Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bueno, hoy estamos en Noticias Servicio, hoy vamos a ir a La Bombonera, a ver el super clásico. Así que, bueno, no me detengo más, simplemente la presentación y ya vamos para allá. ¡Vamos! El campeón, hoy hay que ganar. El día que me das, los de vos para tu nada, cada vez te quiero más. El que nunca descendió, el que más copa ganó, el que llena a todos lados, de la boca hasta el cabón. Los chamus y el libertad, el octavo que pasó, me mató el segundo tiempo porque vos sos un... Es igual toda parte, cada vez te quiero más. En esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta linchada que te quiere ver campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. ¡Vamos, boca! ¡Viva el amigo! En esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta linchada que te quiere ver campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Dale, 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 dale Y bueno, nada River porque no están haciendo tiempo full No hacen otra cosa que tirarse al piso y esperar a que pase el cronómetro Estamos jugando mal, con pocas ideas, nuestros jugadores buenos no están despiertos Un desastre, es chiquito que no puede detajar más en Boca, es la realidad Perdoname chiquito, perdón, no puedo jugar más Mirá lo que le tiene que ir, mirá lo que le tiene que ir Un desastre, un desastre Boca la presión, es una llave del corazón Te voy a notar, que la buena es el amar, te voy a alentar Te querés matar, que la llena vigila te saluda papá Te voy a matar, que me lo se padeca la gente para atrás Yo soy así, botero hasta el final Desde el arte del local, me vas a encontrar Boca la pasión, se lleva la sangre en el corazón Bien, Lema Esto, 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 puro show, puro show Qué fantasmas que son, Dios mío Qué fantasmas que son Pero a pesar de todo, nosotros siempre estamos ¡Gol! ¡Vamos Boca! ¡Vamos! ¡Gol! 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 La Navidad son así Son las amarras de la arquipirra Cuando los sales campeón Vistas tribunas están vacía Yo soy de Boca, señor A pesar de todo, a la dosis quietas.